eso no es nada no 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 eso no es no 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 eso no es nada no 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 estamos rodeando ya vamos a tirarle al así tonto y por si estamos en servicio de poli déjame quitarlo ok ya loco por en garajea se vive en el mando lío y tuve tu lío que se arma en garaje a broder y tuve tu lío y tuve tu lío lo quieta peleadera de esta gente o alante la policía de todo amor es que son unos guapos aprieten vuelvo y se ha apagado hola maestro me siento raro y no tengo ganas de vivir me siento desanimado lo mismo del carma me di ayer mira como es loco los policías tienen que tomar acción en verdad el que tengo un arma de fuego en las manos procede a disparar el que ustedes opinan para que la gente se cuide más de andar y que así con pistola los locos si no tienen red ni nada y así también uno como delincuente tiene más cuidado con los polis porque en verdad yo estoy viendo como que la policía no sé como que maestro una pregunta como oficial usted cree que el gobierno debería probar que todo el ciudadano que se vea con un arma de fuego en las manos dale plomo de una vez por qué no porque un ejemplo si abatió un ciudadano y tiene una pistola en la mano se puede proceder a dispararle en verdad mira eso mira vaya de 50 años está bien no me muevo allí creo que tú que fue no más no me van a buscar problemas yo no tiene un problema yo no tiene un problema era mujer preña que casi donde casi le dan ay dios mío iban a poner muchachos a nacer por la boca déjame llamar también no diga eso que veo no era verdad no te no te iban a dar con una pistola y te chocan y de todo sí porque eso es tan malito malito pero que la gocha y me lo voy a sacar lo que ya pero ya pero ya me marianito lo llevo para el monte a conocer las burras burra no yo no sé de eso si yo escuché disparo pero no vi bien quién fue maestro dígame a ver ay no sea tan prosaica si lo para que él dice se paran ahí chulo para no desbaratarlo a lo que andamos cuidado que tiene embarazada claro por esa mujer está preñado mira mío estoy hablando le voy a regalar le voy a regalar una cajepampe le voy a regalar una cajepampe el que le voy a regalar está bien pero tú se lo regala tranquilo le viene la poli loco se complicó yo soy policía cuidao con esto oh 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 disparo 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 oficial cuidado es que lo que está pasando aquí lo levanta la mano maestro devuelve 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 valore la vida de este valore la vida de este maestro usted procedió a disparar usted que me tiene no es él usted que me tiene no es él usted disparo maldito este hombre está malgato usted que me tiene no es él ni el amor y el respeto aquí ya de los cacos rojos chulo brinca brinca chulo brinca 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 vamos a ver vamos a ver ayúdeme ayúdeme vamos a ver a mí hablamos de verdad mira como dejan que me lleven esos policías tan flojos loco a la policía yo no le tienen respeto a uno ya le de cocotaco uno por tigre chacho me quitó la globo de cacos rojos Hoy voy a ir a votar el trabajo de poli Hoy ya soy ganguero Soy ganguero ya con Damián ¿Dónde está Damián? Hoy ya estoy quillao No le voy a decir nada para que no me mate Soy ganguero ya, estoy quillao Tú vas a ver Maestro, me están cayendo atrás como 50 poli Parece que te llevo el presidente Tú vas a ver, oye Te moriste, te moriste No le voy a decir nada Pero soy ganguero hoy ya Voy a ir a entregar el trabajo de poli hoy ya Para que esté claro Que me quite los rangos, que ya se pasó mi tiempo ¿Qué no o qué? Un poco más, dicen los tigres Ay, Dios mío Está bien, si ustedes no quieren Entonces yo busco mi barrio Sigo siendo poli, pero busco el barrio Uy, sigo organizando todo Mientras sigo ahí Y de poli le damos pa... Uy, guau De poli le manda Y guau usa con ellos Le voy a poner una vuelta de 30 mil Te dejas libre Y te lo suelto Oye, yo soy un oficial Me tienen secuestrado De fuera de servicio No, porque oficial Maestría esa vaina que tú estás hablando ahí Maestro No hable para no desgullarte Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltame, ellos te van a dejar ahí Llévate de mí Espérate, perdónme Dios mío, yo no creo Ellos te van a dejar ahí Llévate de mí Suéltalo, o yo confío Está bien, mira Yo te lo voy a soltar allí Pero qué dice mi ahí Tú tengo un motor Suelta, me brinca por ahí Que me voy a caer Espérate, maestro Espérate, maestro Te voy a soltar allá abajo Mío, dame la pistola Para atrás, güey A los tigres Lo abre así A poli lo agarró el pana No yo, chulo Ya Vamos a negociar eso Espérate, vamos a negociar eso Espérate A todos Los uno lo agarran por ahí en la calle Y dicen Ni que chancea mi vaina Espérate, chulo Vamos a negociar eso Con la poli Para que me devuelva Porque fue un oficial, ¿verdad? Ay, se me estaba olvidando ¿Dónde que está la poli ahora? Ay, Dios mío Chulo Tengo un oficial agarrado Devuélvame todos Los que le quitan el pan a mí Ah, pero debe que sea así Pero es el oficial, chulo Chulo, tengo una cosa más bien importante Mejor suelta a mí, vete Porque te van a dar saco de daño Si te agarran Páralo, ahí El día de José Mario Malvado Espérate, páralo, ahí A ver, ya tú hablaste, chulo Tú no quieres tu pistola Yo era por ti No, no, es que es por ti Porque si te agarran, en verdad Ellos no te van a dar la pistola Si te agarran Los que te van a dar saco de carrera Yo lo pierdo rápido Ayer yo duré como Cuatro horas Por si encuentre un oficial Le dan saco de cargo Ah, entonces yo lo sé ahora Que esto es oficial Usted está de civil No, verdad Yo estoy de civil No, yo no soy policía, nada Yo lo que estoy pasando centro Allá era para buscarme Un par de pesos O sea, yo soy policía, tú sabes Pero yo no Son los míos, nada Ah, nada, chulo Mira lo que vamos a hacer Vamos a hacerlo breve Eh, póngase, póngase Póngase la ropa ahí, por favor ¿Cuál ropa? Ponte de esa acá, tú ahí Para que después no me empaquete Para llevarse donde te cogí, chulo No, pues si tú quieres Dejame aquí, no te apures Yo me voy caminando Ah Sí, sí, yo me voy caminando Ándale para allá Todo frío, todo frío Te voy a multar cuando te ves la calle Calentate con los tigres Para que esté claro Lo voy a salir a buscar Y le voy a dar saco de macanazo Ganga, sí Yo voy a el malo mío hoy Lo voy a llevar, chulo Saco de macanazo Te voy a dar con el cagar Maestro Tú no conoces los cacos rojos, maestro Todo eso que vivimos Da cuántos golpes Está bien Deja que yo vaya Y me empatrulla ahora Y me manga unos rangos Como con mis cien tenientes Maestro Le va a pasear Como le pasó Como a cincuenta poli ayer Ahí anda más tren balde ayer Está bien Dele para allá Dele para allá Déjame llamar a Damián Para allá buscar mi barrio Que lo primero Y voy a ir al gobierno A decir que quiero ese barrio Que ya yo abrí mi ticket De mi ganga Para que esté claro Déjame ver Yo no soy poli Eso es como el programa De poli por un día Pero en verdad Lo estamos haciendo Por una semana No le voy a mentir ¿Por qué? No creo que dure la semana completa Pero es para que ustedes entiendan Y vean el punto de los poli Porque muchas veces Los policías sufren pila Y nosotros los delincuentes Somos inconscientes con ellos Queremos tratarlo Como NPC a los poli Yo creo que ese Damián Ya yo escucho Una pulañada Que le tienen a uno ¿Con un budo? Buyo, buyo Buyo, no sé qué es Buyo, buyo Buyo, buyo Maldita sea Veo qué estoy diciendo Buyo, cuatro patas ¿Cuál es el pai, goyo, chao? Ah, ah El papá del muchacho ¿Cuál es el qué, el qué? Es Solomeo Solomeo ¿Y cómo tú sabes Que no es el otro? Solomeo es buyo Ven para grajear Si yo no he estado Con ninguno Travesía ¿Qué trompa? ¿Por qué tú me das? No le des Bueno, porque justamente Me está faltando el respeto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella, mano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mano? No, yo no le guardo No, esto es un tuve de palo ¿Cómo tú haces eso, la mujer? Ah, pues entonces Ella me da una tabana Ella me da una tabana Ella me da una tabana Esta es una tabana Mano, chancea de mano O sea, sí Yo la chanceo a ella André, andré, andré André, andré André, andré André Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Prende el motor Prende el motor Prende el motor Y llama al gordo Prende el motor Y levanta al gordo Prende el motor Ay, 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 ay Levanta al gordo Que hay problema Levanta al gordo Levanta al gordo Usted tiene una tola Y lo asaltaron con un cuchillo Levanta al gordo Que hay problema Corre Levanta al gordo Levántalo, levántalo Corre, corre, corre Ah, me di Levanta al gordo Ven, ven, ven No tire, no tire Ay Toma Levanta al gordo Que hay problema Güey, tranquilo Se respeta, mano Mujeres de pelear Se respetan Ay Dios mío Ahí, en este momento Donde uno Valora el gimnasio En este momento Donde uno Valora el gimnasio Pero ese corre Má que yo Y creo que tiene ese Te voy a dar un focazo Mío No quiero sacar Una pistola A ver, te me di ahí No quiero sacar Una pistola A ver, te me di ahí No, no la saques Ven acá, ven Güey, te voy a prender No, no Dale una patada Dale una patada Ahí, ahí Ahí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Pero saca, saca Tú no me ves la vida Que me daban un trompón Y me morí Vámonos El mejor Eres tú Tú estás loco Vámonos Vámonos ¿Quién es bueno? Yo tengo Yo tengo Yo tengo Ay, ay, ay Míralo allí Donde están todos Pégate Le hago de una patada De negro No lo vende bien En la plaza ¿A este? Sí, a eso Sí, sí, sí ¿Quién es bueno? Güey, no choques Dios mío La misma carrera de nuevo No, no, tranquilo Tranquilo Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no No me estén yendo atrás ya ¿Por qué? Corre, corre, corre Corre, corre ¿Qué tal va a andar esto? Dios mío, loco ¿Para qué chocaste? ¿Para qué chocaste? Güey, ven Vamos a darle problemas a esa gente Ven ya ¿Para graduarnos? No, dame ven, dame, dame ven Dame ven, dame ven A ponerlo a respetar Dale pa' allá De guada con el foco ¿Están de aquel lado? ¿De aquel lado? ¿Por el frente? Madre Dígame Yo me salí de la policía Yo tuve problemas con Gatero ¿Tú sabes qué es que te lo nos relaja? Casi, casi nos vamos a la trompa ¿Y por qué tú tuviste problemas con Gatero? Cositas Me puso a correr a Tapaleto Dale pa' atrás ¿Qué Gatero te puso a correr a Tapaleto? ¿Y por qué él te puso a correr a Tapaleto? ¿Por qué tú tuviste problemas con Gatero? ¿Por qué yo le falté el respeto? Pero yo nunca le hablé mal Pégate el lodo ¿Por qué me equivoqué tú? Míralo a la derecha Dile con la linterna No, no puede que la mujer está ahí La preña Yo no le quiero dar a ella Ve por arriba, por arriba Ve por arriba Ve por arriba Por arriba, por ahí Bien pegadito de la pared Pegadito de la pared Míralo aquí Pégate, pégate bien Pégate bien Pégate bien Y no choque Tú sale por el lado Tú sale por el lado No, 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 no Es relajando Ven, ven, ven Le dio con la pistola el loco Vámonos, vámonos 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 Se matan entre ellos Ahí, ven Se murió muerto Oh Oh Tú andas con ellos también Ah, pues Tú andas con ellos ¿No se supone que esa mujer Valore la vida? Claro Ella siempre está buscando problemas Y nadie le puede dar Por estar embarazada Y entonces Tú también andas con ellos Tú no, tú no No, no, no Tú no andas con ellos No, no, no Ah, tú no andas con ellos Entonces te lo vas a llevar a la hospital Abusador Abusador Entonces tú no andas con ellos Oye Al ñatico ese Que lo quiero ver Buscando problemas de nuevo Cállate, mujer Yo en el diablo Ya, ya Lo bregamos Vámonos ya Que quiero entender Esa gente ya Entonces te saliste de la policía Loco, mierda Ni yo que te iba a decir Una vaina hoy Claro Elbe Que vamos a hacer En verdad Tú sabes que uno está ahí Probando A ver que loco Uno es loco delincuente No podemos Hacer lo mismo de antes De que de joder Con pistola y vaina Porque eso en verdad Está muy caliente De vender armas Eso es un cargo demasiado grande Pero Vamos a hablar con Gatelo En verdad Porque él y yo tenemos un trato Yo le voy a ayudar Con los zombies Los lobos A esa gente Yo le voy a entregar La pistola de los lobos Yo se la voy a dar Para que ellos Breguen ellos Bueno, no, no se la voy a dar Le voy a decir que si aparecen Que me llamen La voy a tener yo en mi posesión Pero Pero Que si aparecen los lobos Que me llamen Y yo le doy con la pistola Y ellos lo decocotan Y entonces Él va a tener que borrarnos El expediente Verdad No va a borrar el expediente A mí me gustaría Cambiarme mi identidad Pero no como él dijo Yo me voy a hacer una operación No sé qué usted opinan Gente Hacemos una operación Me voy a operar la huella Y la cara Voy a buscar un doctor Una vaina para que me opere La cara Para verme diferente Me voy a poner Blanquito de la cara Y moreno del cuerpo Para parecer una vaca Moreno con blanco Para que no me conozcan Para allá Pero Es fría Es con fría Es con fría No es Gatelo Es con fría Que yo tengo un trato ¿Verdad? Mierda Pero ahora que me acuerdo Fue el ministro Avelino Que yo hablé Con Gatelo Y yo me acordé ahora Que él me dijo Que tenía que hacer algo Que él por un rato No, pero es con fría Con fría Sí, vamos a buscar el barrio Vamos a buscar el barrio Mucho Que no voy a ser caballero Oh, yo escucho un motor Sí, uno que pasó allí Ah, sí, así, así El barrio Pero el barrio Lo vamos a buscar ahora Vamos a decir de un barrio Está vacía Pues sí Saludos ¿Puedo pasar por la oficina Dentro de un ratito Para comentarle una situación De algo que está sucediendo En el momento actual De la actualidad? Claro, claro Puedo pasar por allá Ok, voy a estar por allá En los próximos 10 minutos Escoja un barrio Y le ponen números Como la mafia 1, 2 y 3 Ok Sí, yo lo voy a enseñar ahora Pero acá Y no hay una patrulla ¿De nada? Bueno maestro Pero nos veremos otro día Déjame ver, espérate No, eso manguito Se va maestro Dele para allá con Dios Vamos a buscar el barrio ahora Ay, mira los manguitos Un pollito Ui, 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 ui Quiero una galleta Damela, ven Venga, pa' De tu mango Yo te digo No, evita dos problemas We, evita dos problemas Llega la baja ahora Manga como se trae un enano De una patada Que elillo se armó ahí El hueso Vámonos de aquí Bueno, vamos a verlo Voy a la vaca Voy a la vaca Voy a la vaca Voy a la vaca ¿Y cuánto que son la vaca? Voy a la vaca Voy a la vaca No, pero el enano va de robo Ese enano va de robo Ese enano no debería estar peleando A ese hay que darle con una pitola, eh Pobre vaca Mira, las vacas están cayendo, eh Van dos vacas Tres vacas menos Cuatro ahora con esa Que va a caer Y cuatro ya Se complicó De robo De robo con la vaca De robo con la vaca De robo De robo Con la vaca Elo, lelo Oh Ah, pues todo el mundo Ah, pues todo el mundo Que no quiere dar a nosotros Agámalo Esto el mundo Que no quiere dar a él De robo con la vaca, eh Así sí es bueno Vamos, nos vamos Todo de una pata Que quedó seco, pues Ok Vamos allá Vamos a buscar opciones Porque yo quiero en verdad Que empecemos Empecemos de de abajo No es que hay que empezar de de abajo Porque no tenemos nada Claro Yo te voy a enseñar Un barrio Bueno, no, no Te voy a enseñar varios Para que tú me digas Cuál te gusta más La máscara, sí Bueno, yo puedo andar así En verdad Yo no le debo a nadie Usted me va a decir también Qué es lo que con este barrio Si le mola Tú me va a decir Qué es lo que con este barrio Tienen un aire como Que el Vicente Ni en T Esta es la primera opción Podemos mangar Cualquier casa de aquí Y que este sea Nuestro bloque Y controlarlo Este pedazo Tú me vas a dar Tu opinión al final Te voy a enseñar Variaciones Y tú me vas a dar Tu opinión al final Un barrio de aquí Vale para allá Vale para allá Ok, seguimos El siguiente barrio Está Charro ese, ¿no? Ese es un Flow No me confundan También está Este bloque Está este bloque También aquí Que tiene un par de callejones Es poco transitado Que la gente no anda Dique jodiendo mucho para acá Que eso es importante Uno puede mangar Una casita de esta Que está por aquí A tres con días Aquí hay bloques Para hacer negocios Uy, esto no se ve De de afuera Hay ubicación de arriba Para subirse para los techos Tú ves Ok Nítido Vamos para el siguiente Ok Siguiente barrio Está la opción Está la opción uno La primera Opción dos La que le acabo de enseñar Opción tres ¿Cómo? Este barrio Dime un segundo Dígame ¿Con quién que hablo? No, con papada La radio de siempre Dime un segundo Mire, por aquí Ahora sí Esta sería la opción tres ¿Verdad? Este bloquecito aquí Este medio caliente Porque por aquí Pasa pila de gente Tú sabes Ahí me gusta más Y está el salón Exactamente Ahí está Está con movimiento Ajá La opción cuatro Esta es la cuarta opción Este bloque para acá atrás Hello Dígame maestro ¿Cómo estamos? ¿Me escucha? Tranquilo ¿Sí y usted? Todo bien Todo bien Tengo que informarle algo Ahorita Cuando usted pueda No, pero cuéntame por aquí Deme datos Por arriba Para saber Es cuestión A una información Que recibí ayer Ayer me secuestraron Uno de verde En medio de una investigación Y escuché una conversación Entre ellos Y un oficial Como de que Ellos le estaban exigiendo Un millón y medio A la policía Y que limpiaran En la editorial Y le cambiaron La identidad Y también le entregaron La información De nosotros Y otra cosa Escucha En Fuente Blanca También yo andaba con el ministro Y encontramos una nota Habían Tengo fotos Habían gente De la OTAN En la casa Todavía alguien Anoche Y dejan una nota Entonces esa guerra Hay que dejársela Hay que dejársela a los polis Que salen Que se coman los polis Bueno pues Entre ellos Los polis Porque están entregados Y quieren la información De todos nosotros Que resuelvan los polis Los polis querían Acuérdense No nos creían Cuando nosotros les dijimos Que era con ellos Que estábamos peleando No nos dejaron Pelear esa guerra Nos quitan fuerza Nosotros no podemos Pelear sin fuerza Con esa gente Porque nos van a De cocotar todo Vamos a dejarlo entonces A ellos que peleen Con esa gente Que peleen con los polis Que se lo van a terminar Comiendo todito Van a matar La comisaría entera Y van a tener que meter Policía nuevo Y al final No va a convenir Entonces lo de lo verde Lo verde son gente Baja gama Esa gente no tienen poder Con el poder Que tenemos ahora mismo Que no tenemos recursos Ni nada Nosotros salimos con ellos Entonces esa gente Olvídese Que si intentan hacer algo No le da problema Bueno perfecto Dele gracias por la información Así mismo usted Se mantiene activo Con todo Dele ¿Usted me ha trabajado? De policía Lo estoy pensando Es probable Pero ya yo creo Que si trabajo hoy Ese va a ser mi último día Entonces yo le dejo saber Que lo que es Me voy a operar Lo que voy a empezar Mi vida Y desde otra identidad Me voy a vengar De tú el que me hizo una Y tú me vas a ayudar Con eso Dame echar gasolina Antes de Acá hablemos Me voy a operar gente Yo le voy a hacer eso Entonces habla con el gobierno Un doctor importado Ya que no tengamos Una pendiente con la policía Uno se opera Y se cambia la identidad Normal De manera ilegal Uno agarra Que le hagan un pasaporte De mentira Una cédula de mentira A uno Una cara Tú sabes Uno se la cambia Se opera la nariz Se la pone un chismas grande Se opera U Que ya los rasgos faciales No coincidan Siendo el mismo cojo Pero con papeles diferentes Ya la policía No me voy a... Ok De las cuatro opciones El hueso Están mepameando cuatro Feamente Este es el barrio Que más le gusta Maestro Dígame usted ¿Cuál es la opción Que más le gusta de todita? Sinceramente Esta es la que me llama Mala atención Esta Esta ¿Qué casa específicamente? Este barrio está bacano En verdad Yo digo Digamos Comenzamos con una casa Y nos vamos adueñando de todita En Bannería No, pero que uno no necesita todita Uno va a ser dueño del bloque entero Pero uno nada más necesita una casa Para meter y guardar lo suyo Eh... Deja a ver Podría ser esa misma Esa Dice Tú puedes fingir tu muerte Que mejor Bueno Que fingir una muerte No es tan fácil Brother No Fingir una muerte No es tan fácil Ese rol es un bobo de hacer Yo prefiero a lo mejor Gámbiarme la identidad Y que nadie sepa Qué pasó con el otro personaje Por si un día Yo tengo que Necesito hacer algo Con mi identidad Hacerlo O esta casa Me gusta más Esta yo creo Esta está más cómoda ¿Dónde está? Habrá gente viviendo ahí Yo creo que se puede entrar ¿No? No sé Esta está más cómoda Porque tiene su garaje Y de todo aquí Claro Vamos a lo que está aquí Normal Escoja la casa de CJ De San Andreas No sé cuál es No, en verdad No me acuerdo Entonces aquí Mira En verdad Esta heavy Porque es que para acá No tiene que entrar nadie Es una calle cerrada De esa calle para arriba El que se meta para acá Lo que tiene problema Allá ven a ver Este va a ser el pedazo de nosotros ¿Dónde está esta línea aquí? De esa línea para acá El que cruzó para allá Nadie puede pisar de ahí para allá Porque lo prendemos De una vez abatido ¿Qué es lo que es mi amor? Yo lo quiero poner osado Este vehículo Como yo así Barbie Barbie Acuérdate que ya yo no tengo taller Pero ve allá Y di que te tengo un fiado No, yo tengo el taller Mi amor Que lo que ¿Cómo está? ¿Todo bien bebé y tú? Todo bien ¿Cómo la has pasado? La he pasado bien Me siento Me siento bien En verdad positivo Con nuevas ideas de emprendimiento Quiero montar una empresa Después te doy ideas O sea Después te comento Cuando ya la tengas terminada ¿Y qué tú piensas hacer hoy? ¿Hoy? Estoy haciendo una gestión Un papeleo aquí Para ver si compro una finca ¿Una finca? Ajá ¿Y tú no vas a trabajar de poli hoy? No lo sé Probablemente Tal vez sí Tal vez no Está bien Pues tú me avisas Con cualquier cosita Está bien Si yo voy a trabajar de poli Le digo Está bien mi amor Bye Te cuida Bye chula Mira esta Una finca yo voy a comprar Yo voy a comprar una finca Yo no le diría a ella Que yo estoy de ganguero Hasta después de un tiempo Tal vez Habría que ver Ok Entonces dime Esta Yo te indico Entre esta opción Y la opción 4 Yo creo que esto conecta Con el barrio Aquí otro barrio Es otro barrio En verdad Pero esta calle con esta Esta es la misma calle No loco Es que gano la 4 Por mucho 5.000 votos El hueso Esta es esta Esta es la que me convence Y la que lo convence a ustedes También aquí hay muchos lugares Por donde capaz Pero por ejemplo Vienen con patrulla aquí Uno agarra y se vuela Para atrás La patrulla no puede cruzar Uno agarra y se vuela Por todo esto por aquí Y todo esto es ruta de cape Y lo duro Se pueden subir A todos los techos No podemos subir Todos los techos Son trepables Normal Uno puede agarrar Y hasta tener motores Preparados por ahí atrás Para mandarse Cualquier vaina Pero también te hacen embocada ¿Cómo así? ¿Qué hacen emboscada? Bueno Porque el que se mete En un barrio de una ganga Lo que se puede complicar es Es que se mete un barrio De una ganga Si tú lo de cocotate En el barrio Tienes problemas ya Porque tú le sacas la información Ahora mismo la ganga Y las organizaciones Van a poder desmantelar Más organizaciones Sin tener que darle ese caja O sea yo te puedo Desmantelar una organización Más fácil Si te saco la información Par de cédulas Par de vainas Y te desbarata la organización tuya Me quedo con todo Y tú ya tú sabes La macate Bueno Sin darte ese caja Llama a un gobernante Que venga Vamos a llamar a un gobernante Para decirle que este es el barrio Vengo de una vez En dos minutos Tú le vas explicando Que vamos a querer esta casa Para nuestra familia Que vamos a formar Que queremos esta De verdad Se puede coger la casa Y usar eso ahí Como de warehouse Maestro eres el más mejor ¿De qué estamos dispuestos a qué? A dar por la casa ¿Cuánto? Por esa casa yo doy 60 mil Así como está yo la remodelo 60 mil Sí Déjeme consultar Consulte a ver Tú sabes Uno está negociando Dándose Esa es mi oferta Y ahí de payaso Ustedes que saben Es que esa casa Eso no es un maco Eso vale más bien Bueno Sí loco El bloque vale Porque de nuestro lado Vamos a comprar Para tener el stash Pero después de ahí Nos dañamos de todo Diga ¿Cuánto? Que usted Quiere ofrecer O tiene 60 mil Usted puede Vamos a negociar O pro negociando Que estamos Unos 100 por ahí ¿100? Ah pero es lo que usted Me está vendiendo Tiene piscina No es el taller Que tiene la puerta roja Que está en la calle De atrás Huele esas paredes Para que lo vea El De tierra De tierra Déjeme ver Pérez ¿Cuál es el taller Que tiene la puerta roja? Aquí atrás tú dices Allí atrás Ah pero mira Funciona Ay Por lo menos funciona La puerta Deja ver Sí, sí, sí Mire Espérez Déjeme un segundo Déjeme seguir impresionando La zona El guay Si según lo que tiene alrededor ¿Cuánto yo puedo pagar? Esto tú dices bro O eso que está allí No, es que eso está muy incómodo Nosotros podemos coger de almacén Esa misma vainita que está allí Eso, mira Eso Bueno, ahora como que quiero dar menos Aquí lo que hay es mucho coroto Alrededor Mucha Bueno 150 ¿100 cuánto? 150 O no más de ahí Oiga que lo que yo le voy a dar 80 Y quiero esto también Venga a ver ¿Qué te quieres? Un almacencito quiero ahí En esa En ese garaje Que por lo que veo No es de ninguna casa Sino como que lo Es independiente Como que lo rentan Ah no, no, pues ya Ahí sí es verdad Que vamos a cobrar 200 ¿Cuánto? 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 Gracias por ver el video.